Dicen que el tiempo es como arena en la mano compa A ver cuánto aguantas Hijo de inmigrantes Me tocó crecer en varios de los ángeles En los noventas es más Si estás vivo y vienes de donde digo Veterano de Vietnam Piensan que lo que cantamos es película Bala bailaba, la violencia era ridícula Drogas en la pañalera, pistola en mi cuna Me quería programar, acá es que manipula Lo que usted me dijo, apá, nunca se me va a olvidar Que yo tengo don y nací con lo particular Pa' compartir escritura, de eso y poquito más Mire nada más lo que ha hecho su hijo Jack Era más que un biso el rap No importaba lo que quise yo Cap hizo toma o grito ya Toma o pisto Jack, te necesito a Cristo Sé que es visto el despisto ya Topártete el plan A veces lo que des de tragedia Es una bendición que mereces por limpiarte la mierda El tiempo es infinito pero a ti cuánto te queda Ven, piénsalo, me Tiempos no dan y devuelven, te Mameca, paso una fortuna que gasto Por eso no me importan los diamantes Desde el oro, fracaso Vago paso por paso Ahí va el pinche vago, mírame Evité los cuatazos La malación de los cholos Pero esa marea te afecta, machín La conecta, por fin, la putazos Hay que movernos de la pico, yo ¿Cuánto tiempo se perdió allí? ¿En qué momento te cambió a ti el pensamiento? Vi lo que vi en el barrio Y desde allí es cuando yo me abrí Y salvo el movimiento Yo no soy ejemplo pa' nadie Otro morro de la calle que trae cicatrices Tierra donde pise yo Donde cata el cañón Mucha vida terminó cuando acabó la canción Estaba cabrón, baby boy No saber si a mí me toca hoy Meter un cuerpo al hoyo Sale caro si me voy, ya El tiempo en la tierra es como arena Está en tus manos pero no sabes cuánto queda Ven, piénsalo, men El tiempo no da ni devuelven, ten Mameca, paso una fortuna que gasto Por eso no me importan los diamantes Del oro, fracaso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!